La Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Perestello, realizó una visita de inspección al establecimiento penitenciario de ICA, acompañada de la Vice Ministra de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Gisela Viñolo. Perestello recibió información de los avances y mejoras realizadas en ese centro de reclusión en el marco de las medidas adoptadas por la presente Administración. Constató que en los pabellones 3 y 4 del establecimiento penitenciario se han construido 500 literas de cemento para que los internos no duerman en el suelo y los ambientes tengan más orden y un mejor control. En el establecimiento penitenciario de ICA, también conocido como Cachiche, se avanzan los trabajos de instalación de equipos para el bloqueo de celulares. Trabajando para todos los peruanos.